Santi Gutiérrez para la Villa Deportiva para Impacto Deportivo 103.1. Bueno, contame este nuevo desafío. En este caso, nadamos con Santi. ¿Qué se va a estar haciendo hoy acá en la zona del Fantasio? Muy buenos días. Estamos en La Curva, famoso La Curva. Salimos a 500 metros, río abajo, y después regresamos. Lo vamos a hacer dos veces. Estamos con Ceci Villagoli, la más condecorada en cuanto a Sudamericana. Con 44 medallas. Estamos con Gisebertola, campeón mundial. Tenemos a Pablo, triatleta, para triatleta. Tenemos a Jazmín Aragón, que va a estar nadando con nosotros. Y nos siguen también, viene Diego Lenardón, representante del Cuerpo de Guardavidas. Además, dos nadadores más de Córdoba que se suman, que son del equipo de Gisebertola. Y bueno, así que estamos acá para hacer un nado. Un día espectacular, bonito, lindo. Así que, bien, bien, bien. Muy motivados. ¿Les voy a hacer en Fantasio para abajo un par de metros? Acompañado, obviamente, por alguien. Esos 500 metros nos sigue toda la gente de la orilla. Vamos a tener buenas imágenes en dron. Así que, lindo. Santi, ¿qué se viene ahora sacando esto para lo que viene? Nuevos desafíos. Lo demás está en plena gestión. Si logramos hacer el nadar frente al Perito Moreno, que está la invitación. Solo falta conceder los pasajes. Y después está la gestión del mar... O sea, en Israel. Y bueno, vamos a ver qué sale. El mar de Galilea. Santiago, muchísimas gracias por la predisposición. Como siempre, los medios locales. Bueno, gracias a todos los medios. Gracias a ustedes por estar.